Corte informativo, alcaldes de México con la información actual sobre el COVID-19. Hoy es lunes 8 de febrero. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se detectaron 414 muertes por coronavirus y 13.575 nuevos casos, con lo que suman 166 mil 200 muertes y 1.932.145 contagios por COVID-19 en México, de los cuales 68.660 son los casos activos y 1.490.077 se han recuperado de la enfermedad. Sobre el registro de adultos mayores que recibirán la vacuna contra la COVID-19, tuvo un avance mínimo durante el fin de semana, pues entre sábado y domingo se inscribieron 304.349 personas, para un total de 3.578.827, lo cual equivale a un avance del 25% con relación al total de personas mayores de 60 años que viven en México. Sobre la ocupación hospitalaria, Ciudad de México se mantiene a la cabeza con 88% en sus camas generales y un 76% en las que tienen con ventilador. El secretario de Salud de Guerrero, Carlos de la Peña Pintos, informó que se investiga la posible presencia de una nueva cepa del virus que provoca el COVID-19 en la entidad, luego de que un prestador de servicios de Acapulco falleció en días pasados por esta enfermedad. El funcionario estatal enfatizó que una muestra sería enviada este lunes al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. En medios nacionales se dio a conocer la noticia del fallecimiento de un adulto mayor, originario de Tamaulipas, producto de haber contraído el COVID-19 y en cuya muestra se detectó la cepa británica del virus. La Secretaría de Salud de Tamaulipas confirmó la noticia e indicó que una mujer más resultó contagiada con la nueva variante del virus. Ambos son originarios del estado de Tamaulipas, quienes se habrían contagiado durante el periodo vacacional de invierno en Acapulco, así como con tres parientes más. Al respecto, el secretario de Salud de Guerrero expresó que se está haciendo la investigación epidemiológica que ha estado circulando por la nueva cepa que vino de Inglaterra. Ante la disminución de casos y hospitalizaciones, el Consejo de Seguridad de Salud de Nuevo León decidió ampliar los horarios en comercios y establecimientos, además de la reapertura de algunos negocios del sector del entretenimiento con un aforo del 30% y en un horario de lunes a sábado de 5 a 23 horas. El secretario de Salud Manuel de la Oca Vasos aclaró a la ciudadanía que esta reapertura no significa que el riesgo ya haya pasado, sino que la disminución de casos permite abrir algunos giros que enfrentan una situación económica difícil. Aunque el semáforo epidemiológico se mantiene con seis indicadores en rojo y cuatro en verde, algunos de estos presentaron una disminución en estos números. Tal es el caso de la ocupación de camas COVID-19 que pasó de 85 a 75%. La tasa de transmisión bajó de 1.20 a 1.18. El porcentaje de incremento de neumonías de 60 a 55% y el promedio de pruebas realizadas pasó de 1.068 a 1.067. Las defunciones también tuvieron un descenso. Tras varios días de reportar cifras del orden de los 50, este jueves se dieron a conocer 47 decesos. Con estos, suman ya 7.989. De igual forma, las hospitalizaciones registraron una de las cifras más bajas en las últimas semanas, 1.699, de las cuales 458 cuentan con apoyo ventilatorio. Mérida entrará en un periodo de estabilidad y de ascenso hacia la recuperación económica este 2021, gracias a las acciones emprendidas de la mano con el sector empresarial y la ciudadanía, aseguró el alcalde Renan Barrera Concha. Un gran reto es definir cómo será la reactivación económica escalonada. Asimismo, aclaró que fue necesario cambiar el plan municipal de desarrollo porque las prioridades ahora son la salud, infraestructura y una reactivación económica lenta pero constante. Dijo que es obligación del gobierno municipal el garantizar que la ciudad funcione. Continuar con la calidad de los servicios y la estabilidad a pesar de los recortes. Gestionar modos de financiamiento distintos para satisfacer las necesidades de la población, concluyó. La Secretaría de Salud de Morelos reportó ayer 1.039 casos nuevos de COVID-19 en el estado, la cifra más alta en un día desde que inició la pandemia. No obstante, la dependencia ha aclarado que los contagios que da a conocer en sus informes diarios no precisamente ocurrieron durante las últimas 24 horas, sino que se van acumulando en los días anteriores recientes. De los 1.039 pacientes confirmados, 523 son mujeres y 516 son hombres, y con estos suman 21.598 casos acumulados. En cuanto a defunciones por el virus, hubo 9, según el último registro, 6 hombres y 3 mujeres para un total de 2.061. Desde que comenzó la emergencia sanitaria hasta el 6 de febrero, han fallecido en Morelos por la enfermedad 57 trabajadores de la salud, 35 médicos, 9 enfermeras y 13 trabajadores de diferentes áreas hospitalarias. Esto es todo por el momento, seguiremos informando.